Bueno muchachas, aquí estoy con mi Samuel en el mercado de la Crescina. Esto es pescado por todos lados, ¿a cuál más fresco y más bueno? Mirá, a ver si encuentro lo que vengo buscando. Lo vengo buscando, mirá que filete de atún. Ahí atún. ¿Cómo rebala esto? ¿Cómo rebala? No. Venga, pescado. ¿Se paró la gente en medio? Se avait menos la gente en medio. Podcast número 2. ¡Gracias, król creature! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!